Bueno, vamos por la Casa de Campos hacia el Bocata Calamares. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que hermoso que hermoso Cuidado con el coche que se cajona Ya no, ya no, ya no, ya no parada Si hay algo por aquí, ya no No voy a ir a ir a ir a ir a ir a la sábado Al día... Al día... Ah sí? Sí, hasta la tarde... Ya quedamos por ahí Ya quedamos por ahí ¡Bua! Yawie Recursamos Buscar Tú Buscar Buscar Buscar